Los voluntarios de la Compañía de Bomberos de Quilacahuín, ubicada en la comuna de San Pablo, serán beneficiados con un empalme definitivo, equipo de medida y protección que les permitirá tener un suministro de energía eléctrica continuo y sin costo. Así lo confirmó Pablo Jaramillo, jefe de servicio al cliente de SAE San Osorno, quien sostuvo que el director de la unidad bomberil de Quilacahuín se contactó con la distribuidora para solicitar ayuda y así contar con su propio empalme, ya que hasta la fecha la energía se la proveía a una iglesia. Una vez recibida la solicitud, analizamos el caso y por ello fueron ingresados como un caso especial dentro del programa de conexión de sede, ya que si bien no es una sede como tal, lo más importante es poder ayudar a la institución que entrega un servicio a los vecinos del sector ante emergencia. Este programa entrega electricidad a sedes de juntas vecinales, organizaciones comunitarias, entre otras, que no han contado nunca con suministro eléctrico, por lo tanto permite el crecimiento de estas comunidades dado el rol de sede social como eje fundamental de la reunión y gestión y organización de sus interacciones. Acudimos al llamado a esta compañía de bomberos de San Pablo con el propósito de ayudarlos en su labor a través de este aporte que se enmarca dentro del programa de conexión de sede, cuyo objetivo principal es brindar energía eléctrica a espacios utilizados por instituciones de la comunidad. En tanto, José González, director de la compañía de bomberos de Quilacahuín, expresó que se les había elevado mucho el consumo eléctrico, ya que estaban conectados a instalaciones de la fundación en San Pablo, pero que tras haber llegado al cuerpo de bomberos de la misma comuna, quienes los derivaron con SAESA, pudieron llegar a esta solución, por lo que están muy agradecidos. Finalmente, el jefe de servicio al cliente de la eléctrica agregó que para ellos como empresa es esencial tener una relación coordinada con bomberos y apoyarlos en su labor a través de este programa.